Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Ey, bienvenidos a TraflowTV, estamos aquí en un nuevo vídeo, remix mejores del 2020, el top 30, ¿no? Que no sean remix, os quiero recordar que mucha gente va a decir, eh, pero este no está, pero los remix no entran, los remix van en otro vídeo Antes, quería que vayáis a escuchar un tema de mi amigo Caste, que ha sacado un tema que se llama Caprichosa Que forma parte de un proyecto que se llama Moriego, él es español, es de León más concretamente Os voy a dejar los links a la descripción y ahora os voy a dejar un trocito para que escuchéis un poquito Y quiero que vayáis, les dejéis vuestro like y un comentario con una opinión siempre constructiva, ¿no? Y ahora, vamos con el vídeo Número 30 abre la lista, Darell, con su tema bandolero, personalmente uno de mis temas favoritos de su disco La Verdadera Vuelta de Real Rondo Un temazo Sigue Kazoo con Bounce, un proyectito que sacó un par de temitas Y estaba este tema de Trap que tuvo bastante éxito Kazoo, la verdad que para mí ha sido una de mis favoritas de este año No hay amor, un tema que en lo personal para mí pasó un poquito desapercibido Este tema de Arcángel, no se ha ganado 19 votos al igual que el anterior Y Arcángel, obviamente, también está en esta lista Corona, el primer South Boy Freestyle, ¿no? Que está llamando esta serie de temas de Trap Eladio Carrión Entra en el puesto número 27, con 20 votos Uno de mis Trap favoritos de la lista Swaggy, creo que Alex Rose ha estado un poquito desaparecido este año Pero este ha sido uno de los temas más destacados para mí Este junte con Arcángel, que ha sido uno de los mejores de este año Se gana 21 votos y está colocado en el puesto número 26 Un día más o un día menos, puesto número 25 El tema de Mickey Good, uno de los más destacados de su disco Los 90 Piguetes, se gana 24 votos Iman, también uno de los temas más destacados del disco orgánico de Bray Tiago Este tema junto a Omi de Oro, que ha sido una de las revelaciones del año Se colocan en el puesto número 24, con 28 votos Boling, este junte ha tenido bastante éxito 44 votos, da un saltito para colocarse en el puesto número 23 Yo Sabía, Rabo ha traído mucha música comercial este año Mucho reggaetón, pero con este tema cambió un poquito, ¿no? El de Yo Sabía y se gana 48 votos para colocarse en el 22 Esquina, puedo decir que fue mi favorita del año Durante bastante tiempo la estuve, he escuchado mucho este junte entre Cazu, Eladio, Carrión y Noriel Se ganan 59 votos y están en el puesto número 21 Hablamos mañana a un junte que sorprendió mucho Duki y Pablo Chile junto a Bad Bunny Este tema de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que para mí ha sido el mejor disco del año Y para vosotros también podéis ver el top de discos en el canal que ya está subido Temazo Otro tema de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, P-Fucking-R Refiriéndose a Puerto Rico, el nombre por si no lo sabéis Bad Bunny se juntó con Kendo Kaponi y con Arcángel para crear este tema un tanto diferente para lo que hay en el disco Y se gana 73 votos Men in Black de Mike Tower Vaya temazo, la intro del disco Easy Money, 81 votos Puesto número 18, mi favorita del disco Brian Mayer que ha traído mucho trap Entra al top con Relax Que se gana 83 votos Y entra en el puesto número 17 De nuevo Mike Tower Llegará, 88 votos Un tema que la verdad que Que dio bastante de que hablar Porque tenía como un reto, ¿no? De que la gente tirara, hubo mucho freestyle De los fanáticos y me gustó mucho el concepto del tema Y está en el puesto número 16 Y ahora Brian Mayer 24-7 Qué temazo, gente, mi favorita del disco Bendecido Se gana 89 votos Tan solo uno más que el anterior Y entra en el puesto número 15 3 de abril Que fue una gran sorpresa Danuel El día que entró a la cárcel No, 90 votos Para entrar en el puesto número 14 Con esa parte remake de Soldado y Profeta Que gustó mucho Bad Bunny Otro tema de Bad Bunny Está bastante en la lista A pesar de no haber sacado demasiado trap, ¿no? Hoy cobré de su último disco El último tour Se gana 92 votos Y entra en el puesto número 13 Antes y después de mis favoritas Personalmente del disco Emanuel El junte Danuel con Yandel Con Keto Kaponi Y en Go Flow Vaya temazo Antes y después Me gusta personalmente mucho La parte de Yandel Y se gana 94 votos Para colocarse en el puesto número 12 Uno de los últimos temas de J.Cortez Kobe en La En Los Ángeles No 101 votos Pasa a la barrera de los 100 votos Para colocarse en el puesto número 11 100 Que acaban de salir los dos remis de su versión Pero recuerdo que este top no incluye remis La versión original de 100 Gana 103 votos El tema de J.Cortez Darell Eladio Carrion y De La Ghetto Que forma parte de los G4 Empieza el top 10 mejores trap del año Ronca Uno de los temas favoritos de Isimon Y de todo el mundo También de los míos 117 votos Y entra en el puesto número 9 ¿Cómo me ven de Darell y Pablo Chile? Para mí el mejor tema O de los mejores temas del álbum de Darell Mucho éxito Hasta teniendo muchas visitas A pesar de no tener ni siquiera vídeos Si sale el vídeo ese tema va a rentar Se gana 118 votos Y se coloca en el puesto número 8 El número 7 Es un tema del último tour del mundo de Bad Bunny Que se ha ganado un votito más Está apretado por ahora el ranking 119 votos Booker T Puesto número 7 Eladio Carrion Que para mí se merece mucho este puesto Porque ha traído mucho trap este año Se gana el puesto número 6 Con LV Que también ha salido el Remy Ya veremos dónde se coloca en el ranking De mejores remis del año A ver si entra 124 votos Temazo 25-8 Bad Bunny Que está saliendo en muchísimos temas 133 votos Empatado con el cuarto Que ahora después vamos a ver cuál es ¿Qué cuál es? Pues es Narcos de Anuel 133 votos empatado Puesto número 4 Un tema que ha tenido bastante éxito De los mejores de Manuel sin duda Empecemos con el top 3 Wow De Brian Myers Y no el Remy La versión original era Entra con 149 votos En el puesto número 3 Se gana el puesto Brian Myers Que para mí es bastante justo Porque ha sacado bastante trap Bueno este año Puesto número 2 El junte entre Bad Bunny y Anuel Está cabrón ser yo El tema de yo hago lo que me da la gana No el primer junte Porque ya estuvieron en la última vez No ese tema Pero el primer junte grande Entre Bad Bunny y Anuel No 160 votos Entra en el puesto número 2 Número 1 Medusa Jay Cortés Anuel y Jay Balvin Esta versión que se filtró Que entre Anuel y Jay Cortés Pero el original salió Jay Balvin también Revintó mundialmente Jay Cortés Cayó bastante en boca La verdad 198 votos Casi los 200 Para llevarse la corona Del mejor trap Del 2020 Bueno gente Espero que os esté gustando Esta serie de vídeos Me tardo bastante Me gustaría que dejarais vuestro like Y vuestro comentario Siempre con respeto Pronto vienen Los mejores reggaetones del año Y cerramos Con los mejores remix Del año Y gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!